Importaciones San José, un establecimiento que marca un nuevo concepto para solucionar todas las demandas de un hogar moderno, especialmente en que ahora por la pandemia la limpieza debe redoblarse. Importaciones San José, ofrecemos como ya le mencionaba todo lo que son productos de limpieza, tenemos acá los trapeadores que ahora sí tenemos que estar trapeando todo el día la casa, los colgadores, un precio módico, dos soles, los trapitos acá de limpieza, los guantes de cocina, las jaboneras, tenemos como ve de todo un poco, estamos en esta área que es el área de limpieza. Tenemos los detergentes PEA en dos presentaciones, en las turcas para lavadora y en los amarillos. En casa también todos tenemos una mascotita, en San José encuentra desde ropitas para perritos hasta sus platitos. Pidiendo algunos productos tenemos las ropitas de perro, en las ropitas de perro tenemos todas las novedades, como usted puede ver tenemos variados modelos, los modelos para machita, para hembrita, para machita. Ah, la ropita de moda también, ¿no? Para que el perrito no se quede, no se quede fuera de, fuera de, fuera de, o sea, dos platitos de perro, en variaditos modelos. Y en el confinamiento también todos se dedican ahora a la repostería y en San José hay más de una novedad. Estamos en el área de repostería, esto, en este tiempo de cuarentena la gente se ha dedicado el caso a estar preparando los queques, la gelatina, hacer los postres, ¿no? Y para eso, importación de San José tiene todo lo que es del área de repostería. Tenemos acá las mangas a un precio módico, que solo lo encuentras aquí, a solo $6.50. Mira, como vemos, tenemos acá para el moldeador todo eso. Esto es para diseñar la torta, ¿verdad? Sí, para la tortita. Tenemos para hacer los cupcakes, las pátulas, para hacer las mazas, acá para hacer figuras en gelatina. Las amas de casa que están viendo este reporte ya deben estar muy de plácemes porque tenemos un área especial de cocina. En el área de cocina, ¿no? En el área de cocina tenemos los papeles de cocina con diseño que todas las amas de casa siempre andan buscando para poner en la pared de la cocina. Para que no se manche. Para que no se manche y siempre esté impecable esta cocina, ¿no? También tenemos los rayadores, tenemos las posahoyas, las batidoras manuales. Miren, ¿ves las curiosidades que trae importaciones? Y si la casa es pequeña, se ahorran espacios con productos recogibles. Acá tenemos las bañeras legables para que no ponga mucho espacio en la casa. Y esto se recoge y se queda pequeñita, ¿no? Para la ducha. Para que ahorre el espacio, ¿no? Para ahorrar espacio. ¿Y cuál es el precio, por ejemplo, de esta importación? El precio de esta importación está a 65 soles. Veamos ahora lo que tiene el área de plastiquería. Normalmente trabajamos con plásticos nacionales, que son mejor que los importados. Tienen mayor durabilidad. Tenemos los tuppers, los de un sol. Tenemos las posahoyas, las fuentes. Todo eso. También tenemos los individuales para el comedor. Todo elegante, ¿no? Sí, todo elegante. Como usted sabe, siempre al mejor precio. Solo a $5.50. $5.50. Ahora, por acá también hemos visto otra novedad, ¿no? Para poner de repente, ahorrar espacio en la cocina. Para ahorrar el espacio en la cocina, tenemos el estante condimentero. Acá podemos poner los productos. Esto es uno, es la fotita. Esto es uno exhibido, por ejemplo. Este es el estante condimentero. Acá podemos poner la sal, pimienta, cominos, las harinas. Y te ahorra bastante espacio, ¿no? Sobre todo en la cocina, que hace bastante falta. Y solamente lo encuentras aquí a $8.50. Igualmente, el área de ferretería. Acá tenemos los cerruchos, los martillos, los focos. Los focos que están a un buen precio. Siempre llegan, siempre vuelven y vuelven a comprar. Los alimentos, las paraguas. Y todo. Acá seguimos con los maceteros, las plantitas, que no deben de faltar en la casa. Tenemos en diversos tamaños. Miren, esto de acá, por ejemplo, que sale a 4 soles. Esto es grandecito, ¿no? Para ponerlo. Para poner las plantitas. Para acondicionar la casita, ¿no? Sí. Exacto. 3 soles nada más, ¿ves? También hay los floreros más. Los floreros económicos. De mesita, ¿no? De mesita. Tenemos los floreros en pequeños, grandes. Para el gusto del cliente. Para el gusto del cliente. Pero todo con precios económicos. Sí, así es. Son muchas las exclusividades y novedades, como los precios que solo una importadora en Guaraz puede exhibir. Estas son unas novedades que siempre llega acá, primero importación de San José, luego las demás clientes, mire. Este es el colador para ahorrar espacio, es plegable, podemos lavar la verdura, las frutas. El escurridor también, ¿no? Ah, es un escurridor. Ahora, esto también nos ha llegado en este modelito. Mucho más grande. Claro, mucho más grande, pero este sirve como una tabla de picar. Y no se rompe, no se rafa. No, acá podemos picar las verduras, después de haberlas lavado, ya no necesitamos retirar a otro recipiente. Y lo lavas ahí mismo. Sí, ahí mismo, vamos lavando, vamos picando. Te ahorra tiempo y dinero. Sí, todo en uno solo. Tabla y su taconcito para lavar. Dado el éxito y demanda que tienen los productos de importación de San José, para Navidad ya se prevé ampliar un piso más en su local, céntrico de la avenida Fisca RAL 333, frente a Mi Banco. ¡Gracias!